La voz del pastor, escucha el evangelio de este domingo y la reflexión de nuestro obispo. Muy queridos hermanos y hermanas, hemos llegado ya al octavo domingo del tiempo ordinario y prácticamente aquí terminamos esta primera etapa de este tiempo. Ya el próximo miércoles comenzaremos la cuaresma, un tiempo fuerte en la iglesia. Y por eso desde ahora quiero invitarles para que nos unamos a esa gran petición que nos ha hecho el Santo Padre de hacer del miércoles de ceniza un miércoles de oración, de ayuno, fundamentalmente por la paz, la paz del mundo. Ahora que estamos viviendo ya esta gran guerra en Ucrania y que tantos hermanos ya han fallecido. Por eso mi primera invitación que quiero hacerles hoy es a unirnos en la oración pidiendo por la paz, la paz de Ucrania, de todas estas ciudades, países en conflicto y naturalmente por la paz de Colombia. Y comparto con ustedes el evangelio de este domingo, tomado de San Lucas en el capítulo 6, versículos 39 al 45. En aquel tiempo dijo Jesús a los discípulos una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? No está el discípulo sobre su maestro, si bien cuando termine su aprendizaje será como el maestro. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en tu propio ojo? ¿Cómo puede decir a tu hermano, hermano déjame que te saque la mota del ojo sin fijarte en la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga de tu ojo y entonces verás claro para sacar la mota del ojo de tu hermano. Pues no hay árbol bueno que dé fruto malo, ni árbol malo que dé fruto bueno. Por ello cada árbol se conoce por su fruto, porque no se recogen higos de las zarzas, ni se vendiñan racimos de los espinos. El hombre bueno, de la bondad que atesora en su corazón saca el bien, y el que es malo, de la maldad saca mal, porque de lo que rebosa el corazón habla la boca. Palabra del Señor. Esta página del Evangelio es sencilla y comprensible para todos. Evidentemente nuestro Señor, el gran pedagogo, el gran maestro, el maestro por excelencia, sabía transmitir el mensaje. Y a través de ciertos pensamientos muy de sabiduría, va enseñándonos cómo ha de ser verdaderamente la vida nuestra. Y por eso dice, un ciego no puede guiar a otro ciego, porque cómo hace. Y luego nos dice también, el discípulo no es superior a su maestro. Puede ser que en algún momento puede llegar a ser igual a su maestro. Y nos dice, el árbol bueno da frutos buenos, y el árbol malo dará frutos malos. Y la última reflexión que nos hace, que primero fijémonos en nosotros mismos, para poder después corregir los defectos de los otros. Y la invitación fundamental que quiere, a través de estos pensamientos, es invitarnos a que nos miremos nosotros, y a que desde nuestra interioridad, aflore nuestras acciones. Lo importante es el corazón, lo importante es lo que llevamos dentro. Por eso dice, el árbol bueno, del árbol bueno se producen frutos buenos, porque evidentemente del corazón rebosan las buenas acciones, o también rebosan las malas acciones. La invitación es a que nos miremos cada uno, cada uno de nosotros, contemplándonos, nos daremos cuenta de que tenemos defectos, y que es necesario corregirlos, si queremos ser auténticos discípulos misioneros del Señor. Los invito entonces, queridos hermanos y hermanas, para que comencemos ahora el próximo miércoles, este tiempo de la cuaresma, con un corazón sencillo, humilde, sincero, abierto a la conversión, para que podamos ser verdaderamente, al estilo de Jesús, personas que comprendemos, que amamos y que servimos a los demás. Feliz domingo para todos, y les imparto mi bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.